Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Juguemos Afterbirth Plus. De nuevo vamos a probar algunos de los objetos que nos quedan pendientes del pack de refuerzo número 4. En concreto nos quedan solo dos, así que probaremos uno de ellos, que sería un objeto pasivo, un nuevo tipo de proyectil, y con ello nos quedará pendiente una laja que veremos si la podemos utilizar o no, ya que es un poco, digamos, en correspondencia o en relación más bien a lo que serían los compañeros. Funciona con ellos y por lo tanto si conseguimos compañeros conseguiremos la laja, nos la entregaremos en ese sentido, y si no pues simplemente quedará pendiente, como de costumbre un mod cualquiera simplemente para poder utilizar la consola de comandos, y con ello pues hemos jugado la partida anterior con Caín, con lo cual en esta ocasión con Judas era por ejemplo, y además de ver la semilla aleatoria, pues como decimos, nos aplicaremos ese efecto de proyectil que lo he dejado para el final, por el mero hecho de que es un efecto que ya habíamos utilizado anteriormente, cuando estaba disponible en forma de mod, ¿no? Simplemente ya sabemos que los objetos propios de packs de refuerzo, la mayoría, no todos, son basados en mods ya existentes y disponibles, en el workshop por ejemplo de Steam, y con ello pues, como digo este específicamente, ya lo habíamos probado en su momento. La semilla aleatoria sería 63N6DXPF, y con ello el efecto en su estado original sería el proyectil de tipo globo de agua, y en este formato C531 se llama Aemolacria o algo similar, correcto, y luego por otro lado, extension cord sería T125, que es la laja correspondiente, sí, la voy a tomar también, total, la llevaré conmigo, y en la cuestión de que no consigamos compañeros, pues simplemente me estará, digamos, limitando, lo cual no me parece mal, simplemente no voy a tomar otras alhajas para poder probar esta, y en el caso de que consigamos compañeros, que con la aparición de Satan, no debería ser muy complicado que consigamos alguno, pues veremos su uso, pero bueno, principalmente, el efecto de proyectil, como decíamos, era globo de agua, solo que en este caso, pues es una lágrima enorme, digamos, de sangre, y la cuestión es que el proyectil principal hace, creo que un poco más de daño, un porcentaje considerable más daño, un 30% así, que una lágrima normal nuestra, pero a cambio los proyectiles que salen extra cuando esta impacta, sea con el suelo, o sea, con la pared o lo que sea, pues hacen menos daño que una lágrima normal, que tienen una cantidad variable que va de 50%, 80%, por lo que hay en la guía del juego, pero no estoy seguro si es así, al margen de ello, baja mucho la velocidad de disparo que teníamos, y por otro lado, pues simplemente hace ese efecto de lanzamiento con un pequeño arco, con lo cual recuerda un poco al efecto de IPK en ese sentido. Entonces es un tipo de proyectil que mola bastante, pero como digo, pues no nos pilla por sorpresa, en base a haberlo probado en su otro formato, y que a su vez, pues sobre todo, supongo que puede invitar a ciertas sinergias. La verdad es que el hecho de que el primer proyectil haga más daño, siempre es algo bienvenido, pero como te baja mucho la cadencia de tiro, no creo que te merezca tanto la pena para ese uso específico habitualmente. Y luego que vaya con ese ángulo, pues siempre pone un poco más de molestia también, pero al menos con el grano que tenemos ahora mismo, lanzamos algún proyectil a una altura diferente, con lo cual en parte podemos compensar un poco. Mira, no era desde luego algo que podíamos esperar encontrar, pero es algo común igualmente, y así ha sido. Y luego ya estamos viendo que los proyectiles que salen cuando este golpea al suelo o lo que sea, aumento de vida, pero podría ser reducción si encontramos otra, quién sabe, pues muchas veces no golpean a ningún enemigo por el ángulo que tiene de salir, en este caso de salida. Entonces, por ese motivo, quizá debería intentar lanzar casi siempre el proyectil con el ángulo específico, para que caiga a una distancia por el acero del enemigo de forma que pueda golpearle, y a la vez simplemente golpear a enemigos alrededor, ¿no? Simplemente, por ejemplo, tirarlo en medio de un grupo o algo parecido. Eso podría ser bastante práctico. Vale, un poquito al límite en ese sentido. Casi me he dado un mordisquito a la araña, no hubiera sido letal, pero... Hubiera dolido igualmente, pero le hemos golpeado para empujarle correctamente. Pero con esta cadencia de tiro tan baja, pues, desde luego cuesta, ¿no?, el empujar con el proyectil. Así que habrá que tener precaución extra. Y hemos encontrado un contenido adicional en esta trampilla con escalera. No es especialmente llamativo lo que hemos encontrado, pero práctico al fin y al cabo. Que a veces, que algo sea práctico y sobre todo fiable, es tan importante o más que sea algo impresionante. La cuestión es que ahí teníamos otra piedra con tesoro. Y con ello, pues, eso sí que ha sido bastante beneficioso. No voy a perder la calma en el sentido de ir corriendo a recogerlo con toda la ansia. Sino que simplemente voy a esperar pacientemente, porque ya sabemos que estos son un poquito traicioneros. Y por ese motivo, pues, mejor tomárselo con calma. Que esta, además, siendo campeón, me dolería bastante si me golpea. Vale, por otro lado iba a activar el libro. Ya estaba a puntito, pero luego me he dado cuenta que no iba a hacer mucha falta. Porque iba a conseguir que explotara ese enemigo, pues, relativamente rápido. Pero si por un momento lo iba a activar, hubiera sido buena idea, ¿eh? Tampoco hubiera sido, desde luego, una opción negativa. Aunque después no lo tuviera disponible para el jefe. Ya que siendo el primer piso, el jefe seguramente sea más cómodo que esa habitación. Vale, pues, no se encuentra en la habitación secreta. Y probaremos, por lo tanto, en el lado opuesto. Y ahí sí que se encuentra en su interior un par de llaves. Bueno, no es lo que deseaban. Realmente hubiera que hacer con las bombas en su lugar, pero... Cosas que pasan. Del mismo modo, con cinco llaves sí que voy a abrir. Pues tenemos la vela a oferta, ¿eh? Así de primeras. La verdad es que el libro ya sabemos que es bueno. Y me da una cantidad de daño bastante decente. Pero la vela me va a funcionar mejor para situaciones más diversas. Así que es lo que me voy a llevar. Esta onda ha sido farta. Parecía que estaba, digamos, esperándome, ¿no? Así que será lo que me lleve. Y ya vemos que, por ejemplo, aquí va a tener un buen uso. Y del mismo modo, pues, el pisotón también. Aunque no ha terminado de ser letal, pero no ha estado mal. A su vez, ahí tenemos. Perfecto. Y por otro lado, pues, un objeto que no me hace mucha ilusión. Pero supongo que nos lo llevaremos igualmente. Eso sí, la carta que me ha salido en el proceso sí que es buena. Con lo cual, supongo que es un consuelo, aunque sea. Tampoco es que fuera una pena tremenda, ¿eh? Haber conseguido ese objeto. Simplemente preferí algo más estilo a atributos pasivos. Aunque sí que es cierto que con efectos como este, el tener demasiado rango, por ejemplo, puede ser negativo. Con lo cual, igual debería tener un poco de precaución si me sale algo que afecte, por ejemplo, a ese atributo. Esto puede ser bastante preocupante porque supongo que funcionará de forma normal. De modo que si contrarresto un proyectil enemigo con el proyectil inicial, pues, básicamente, voy a acabar en una mala posición, digamos. Una mala situación, más bien. Ese lo he cagado yo solito. No sé por qué me he puesto ahí en medio. Ha sido más que nada, voy a abrir otro cofre cuanto antes por si me llevan a Satán. Pero simplemente tenía que haber escribido de forma normal y ya está. Cosa mía. Cagada completamente estúpida por mi parte. Pero si soy tonto, soy tonto. Tampoco se puede hacer más. Milagros tampoco se pueden hacer. Me programaron así. Entonces, la cuestión es esa. Que si contrarresto el proyectil con la lágrima principal, pues, básicamente, sería una jodienda. Con lo cual, no debería hacerlo. Así que voy a entrar por ahí. Me voy a jugar en ese sentido. Ahora sí que es un daño justificado. Así de primera, así consciente. Y ahora con calma voy a hacer así. Dos donativos. Ahora voy a aplicar esto. Y puedo hacer un donativo primero. Con dos si puede ser. Eso es. Medio corazón. Medio corazón. Y esto antes ha sido aumento. Ah, y sigue siendo aumento. Ok. Y a su vez. Vale. Entonces, de momento. Ah, sí. No te voy a dar más. Porque sé que tengo algunos corazones de alma más. Pero con monstruo, con el proyectil que me ha golpeado, creo que ha sido un corazón completo. No estoy seguro. Y por otro lado, puede ser entrar y salir. Y va a ser otro corazón completo. Con lo cual, no quería arriesgar mucho. Prefiero tener todavía ese margen de vida especial. Pero con la pastilla solo ya ha estado bastante bien. Hay que tener en cuenta que a veces, por ejemplo, el niño que nos pide dinero, nos da simplemente un aumento de vida. Con lo cual, lo hemos conseguido así. Y he dicho lo de que ha seguido siendo un aumento de vida. Porque al fin y al cabo, las pastillas de ese tipo, ya sabemos de sobra que pueden cambiar su efecto de positivo a negativo. O viceversa, en base a si tienes un corazón de vida normal. O más o menos. Bueno, si es uno, es lo mismo que tener menos. Pero en ese sentido. Vale, esto va a ser muy incómodo. Más que nada porque habitualmente puedes lanzar proyectiles con calma y calcular. Pero en este caso específico, claro, no sabía si iba a hacer daño completo como para detonarlo directamente o qué. Entonces, hacemos así. Y hacemos así. ¡Hermano! ¡Rico, rico! Eso me parece bien. Y a su vez... ¡Rico! Bueno. Vale. Ok, la verdad es que ha estado muy bien en la habitación. Para ser todo pastillas, la verdad es que ha salido genial. Entonces, con esto en mente, vamos a poner bomba aquí, por ejemplo. Nada importante. Y a su vez, no debería poder... Vamos, sí, técnicamente... Sí, sí que puedo recogerlo. Correcto. Por el lema teme si estaba pensando más que nada. Bien. Y por otro lado esto se va a abrir ahora. Y en su interior tenemos... Y en su interior tenemos... ¡Ostras, hermano! Hermanito... De la caridad. La cuestión es que me quedo un poquito sin cosas suficientes, pero... Está muy justificado que debería hacer lo que debería hacer. Que es bombardear por aquí. Y abrir con llave. Lo otro también lo quiero, esa es la cuestión, pero las dos cosas a la vez no se puede. Ahora mismo. Venga, hombre. No me jodas, ¿eh? No me fastidies. También soy un poco tonto y lo he lanzado a la misma posición exactamente. Un poquito más arriba mejor. Listo. Aunque a veces tirado al mismo sitio funciona, ¿eh? Porque a veces es que no lo ha calculado correctamente y ya está. Vale, y a su vez pues la habitación así de primeras de el niño pidiendo sí que deberíamos negociar un poco más. Y esto hemos dicho que no, no lo queríamos. Así que entremos. Negociamos contigo ahora un poquito más. Vale, estupendo. Y a su vez puedo marcharme tal que así. Y tenemos efectivamente lo que quiero. La llave. Así que te lanzo esto para ti. Y voy a comprar la llave y dos objetos. Sí, vamos a llevar también la mochila. Ya la hemos probado como parte de los objetos nuevos del pack de refuerzo, pero... También me la puedo llevar. ¿Por qué no? Vale, pues al final me he llevado todo, básicamente. Ha sido un piso muy, muy beneficioso. Y todavía podría haber donado un poco más si el niño se hubiera hecho el remolón. Porque tenía la opción perfectamente con hematemesis. Hombre, no sabría perfectamente cuánto estoy donando y cuánto me queda. Bueno, he estado calculando, pero... Pero sí sabía que tenía para hacer mínimo, pues, tres donativos. Más dos por cada uno de ellos, como ya sabemos en ocasiones. Y al margen de ello, pues, después... Podríamos hacer hematemesis y simplemente así, a ojo, ir calculando. Entonces, en parte, sí que podría tener void conmigo. Pero bueno, en principio hemos dicho que vamos a probar la alha, con lo cual queremos un compañero. Como mínimo. Y ya vemos que incluso funciona con uno solo, ¿correcto? La cuestión es que a partir de ahora, los compañeros que tenga van a ir lanzando un rayo. Es un cable extensor de, vamos a decir, simplemente enchufe, por ejemplo. Y con ello, pues, efectivamente, vamos a estar conectados por ese cable. En este caso no se percibe, pero esa es la idea. Y pasamos electricidad. Pero bueno, cuantos más tengas, más largo va a ser el rayo, supongo. Y cuando pase algún enemigo por medio, pues le dañaremos. No sé cuál es la distancia a la cual puede llegar a causar ese efecto. Pero parece ser que estés donde estés. Con lo cual, un compañero como este, que habitualmente se queda atrás a bastante distancia, funcionaba curiosamente muy bien. No pensaba que iba a ser tan cómodo con él. Así que estupendo. Y del mismo modo, ya que estamos muy rápido, ya que tengo buena velocidad de movimiento. Voy a ir a aplicarme simplemente el efecto que me den por parte de ese objeto. Es decir, el aumento de atributos que sea. Así que estupendo. Por supuesto, no quería consumir la vela. La quería llevar, como le llamamos ahora, aparte. Pues mira, más daño y más rango. Bueno, eso ha sido un poco peor, pero más velocidad de movimiento hubiera venido bastante mejor. Que he dicho que tengo bastante, pero bueno, lo digo en el sentido de que volando no va a separar mucho tiempo precisamente. Que al fin y al cabo, así es como estamos siendo con las rocas y demás. Pero en cuanto a cantidad, no tenemos tanta. Y menos después de recogido esa seta. Vayámonos al siguiente piso. De momento la cosa va muy bien. Hasta el punto de que la semilla es buena de momento. Al margen de lo que tenemos inicialmente, me refiero. Pero bueno, más que nada por lo que hemos encontrado en ese piso anterior. Hay mucho aún por delante que revisar. Vale, sí, vamos a abrir. Que necesitamos de todo. Y aún así vemos que peor no podía ser el contenido. Madre mía. Madre mía. Ni una triste bomba, ni moneda, ni nada. La madre del cordero. Que la pobre se quedó un poquito asustada después de ver estos contenidos. Venga, una llamarada por ahí. Y a su vez con vosotros. Sí que una buena llamarada puede ser clave. Pero no ha sido tanto para este caso. Pero sí vemos que el rayo está funcionando correctamente. Con lo cual, estupendo. Y del mismo modo como es lógico con el bebé. Pues si lanzo el proyectil a través de él. También se duplica y hace más efecto y todo eso. Correcto. Vale, pues esto... Esto es típico que entras y dices... Uy, me he equivocado en la habitación. Básicamente aquí no venía yo. Lo siento, os dejo a lo vuestro. Pero simplemente voy a hacerlo con calma. Y por eso estoy reseteando. Para que no me puedan disparar. Así de primeras. Demasiado por lo menos. Y luego todo para que... Uno de los capullos... La cago en todo. No se me ha pillado. Estaba pendiente... De mi compañero. Y no he visto bien, ¿no? No he mirado como debería. Pero no iba a decir... Para que le hagan una bomba. Y con ello simplemente revienten todos. Que aún así sería práctico. Bueno, nada de recursos. Pero bueno. La cuestión de aumento. Al margen de lo que hemos apagado por ahí. No voy a andar negociando. Porque tenemos que ver qué más vamos a encontrar en el piso. Y por lo tanto si tengo mejores negocios en otras habitaciones. Que a veces desde luego es lo suyo, ¿no? Ver si podemos emplear la bomba en romper alguna piedra con tesoro. O lo que sea. Ya que puede ser que entreguen una bomba. Y que ya me empiecen a entregar bombas de vuelta y demás. O puede ser que por el contrario entreguen las dos. Y no me den absolutamente nada y me quede con cara de... Pues vale. Que no sería desde luego lo deseable. Como digo, incluso estaría bien simplemente matarlos y ya está. Es una habitación cuando la encuentras es agradable solo por ese motivo aunque sea. Pero desde luego teniendo la opción pues lo ideal sería intentar sacar múltiples powerups, ¿no? Ya de por sí porque las bombas, pues algunas energías de bombas son como mínimo agradables. Y al margen de ello, ¿por qué? Por ya si no, si no quiero tener esos efectos, consumirlo y sacar atributos. Que como he dicho, el riesgo que tengo y el temor es el tema de tener demasiado rango. Pero bueno, supongo que en este caso específico, al contrario con el IPCAC, sí que me puedo acercar a los enemigos. Un poquito, no voy a tener el riesgo de que me reviente en la cara básicamente. Y del mismo modo, si el proyectil se pasa a largo y golpea algún elemento en el escenario, pues también se va a dividir lanzando proyectiles múltiples. Con lo cual sigue teniendo cierto uso. Eso no quita que vas a querer habitualmente que caiga un poquito por delante de ti, pero sigue teniendo su uso sin duda. No sé si lo habrán aplicado de forma que haga sinergia, por ejemplo, con el rayo tractor o elementos similares que afectan mucho al comportamiento del proyectil y su rango. Porque, por ejemplo, con rayo tractor funcionaría muy bien si hiciera sinergia lógica, ¿no? En cuanto a que saliera recto y golpeara al enemigo que estuviera de por medio y con ello causara el efecto normal del proyectil. Sería muy, muy bueno siendo el caso. Pero sí que hay muchas sinergias de ese tipo que no se aplican a veces cuando ponen un objeto nuevo. Y más en este pack de reforce hemos visto varios casos de sinergias que directamente no funcionaban. Así que, no lo sé. Sea como sea, lo que no tengo ahora mismo son llaves. Y eso sí que es bastante preocupante. Y, por otro lado, pues tengo sin duda una buena carta esperándose utilizada. Tenemos vida suficiente. Estaría muy bien poder negociar con una máquina de donar sangre, por ejemplo, para sacar dinerito. Y después simplemente puedes utilizar hematemesis. Sería algo agradable sin ninguna duda. Pero, de momento, no tenemos motivos para pensar que vamos a encontrar una. Más allá de lo obvio que sería, pues, que puede ser que salga, ¿no? Que es algo relativamente común. Entonces, en ese momento lo que sí que estamos encontrando por ahí es el jefecito. Y podríamos ir directamente al tema, pero no quiero irte a forma muy impulsiva por el mero hecho de que puede ser que después, tras entrar a la tienda o lo que sea, pues tengamos opciones a la hora de elegir que queremos de recompensa tras vencer al jefe. Y, siendo dos objetos disponibles, pues funciona mucho mejor el hecho de consumirlos. Pero me da que no va a ser el caso, ¿no? Pues esto me duele mucho, ¿eh? Entonces, el plan va a ser el siguiente. Le voy a dar un par de bombas al que está en el centro. Sí. A ti. Una más. Eh, ok. Entonces, una más y paso. Recojo. Y con cuidadito te doy a dar a ti una más y paso largo. Vale, pues en ese caso os habéis ganado la muerte. El problema es que no voy a poder colocarlas como yo quiero, así que la voy a poner así simplemente. Bueno, al menos he conseguido algo que deseaba. Y otra cosa más que deseaba, aunque eso a simple vista no había reconocido. Y, por otro lado, pues esto podría funcionar bien si pudiera llevar dos alhajas, por ejemplo. Y con ello simplemente llevar las dos, probablemente. Pero bueno, de momento me voy a conformar así. Y la cuestión es si tengo que elegir entre tienda y tesoro, pues habitualmente si tuviera pasta suficiente quizá tienda. Pero no querría duplicar nueve monedas porque parece muy flojito. Con lo cual en su lugar voy a simplemente abrir el tesoro. Y tenemos algo que, si lo hubiera conseguido al principio, pues ya venía muy bien, pero a estas alturas no tanto. La parte positiva, al margen del efecto principal, es que también debería funcionar, sí, perfectamente con el tema de la alhaja. Con lo cual le veremos todavía más el uso local perfecto. Y del mismo modo esta sí que me persigue de forma más cercana. Y a la vez va a lanzar rayos también con el otro. Con lo cual parece ser que lanzamos incluso múltiples rayos en ese sentido, ¿no? Dos por separado, cada uno por su propia posición. En lugar de hacer una cadena lineal, por ejemplo, si todos fueran fetos, por ejemplo, con comportamientos básicos. Que no es el caso, básicamente. Entonces, combate zanjado y con ello precisamente algo muy flojito. Así que hacemos así. Mucha velocidad de disparo, no tanto que me vaya a dar mucha, sino que en este caso al tener muy poca, afecta más. Es la cuestión. Y del mismo modo, pues sí que me quedo un poco apenado con el tema de los niños pidiendo. Pero, como decíamos, pues cosas que pasan. Si lo hubiera sabido, desde luego hubiera gastado dos bombas y hubiera matado a todos. Si te centras bien y pones la bomba correctamente, puedes matarlos probablemente a todos con una sola bomba. Pero, como decía, pues no quería acercarme a ellos y perder la única que me quedaba. Así que ha sido culpa de ellos, ellos la han merecido. Y por ese motivo, pues hemos hecho lo que hemos podido. Vale, pues abrimos por aquí. Nada importante y, por desgracia, no tenemos llave. Parece que va a ser una de esas partidas en las cuales las llaves van a escasear. Lo cual es curioso porque realmente ha sido derivado de las pastillas. No me he olvidado de ello ni mucho menos. Ha sido simplemente ese efecto de bombas por llaves. Lo cual nos ha saboteado un poquito, sin duda. Pero, cosas que pasan. Del mismo modo, directamente por aquí ya tenemos el jefe. Pero aún no tenemos ni siquiera cargado. El efecto de nuestro objeto activable. Uno de ellos por lo menos. De los dos disponibles. Así que esperaremos pacientemente y seguiremos limpiando. Y con ello, cuidadito, que no quiero limpiar. Si puedo evitarlo. Esa cagada arcoiris. No creo que la voy a utilizar. Pero bueno, pues si acaso. Aquí podría utilizar matemesis y con ello directamente entrar a echar un vistazo ahí. Sin tener que dañarme. Pero pensando en posibles arcades, pues lo lógico es esperar. Aunque bueno, de otro modo, aunque lo malgastamos un poco. También es cierto que teníamos después la cagada que hemos mencionado. Para reponernos y seguir donando si fuera lo suyo. Pero mejor ser precavido. Si el ofante, pues sí. Me cabe perfectamente justo. Un poquito más de vida. Un par de corazones. Y con ello a su vez... Sí, voy a hacer lo que he dicho. Luego seguro que encuentro el arcade. Estoy segurísimo. Pero bueno, si fuera así, pues mala suerte. Eso es otro idioma. Ese ya es un idioma que es más complicado. Eso sí que me duele mucho cuando le un... Eso sí que no quería hacerlo. Eso sí que no quería hacerlo. Y a vosotros no me gusta daros mucho margen. Porque ya vemos que efectivamente son bastante peligrosos. Pero la he cagado. Pulso el botón pensando en la vela y la he cagado. No tenía la vela equipada. Falta de costumbre simplemente. Aunque visualmente se percibe de forma perfecta. Con lo cual no es excusa. Pero simplemente la falta de costumbre. Pero sí, esa habitación, como decía, siempre es un conflicto. Porque te hace pensar... Quiero abrir los cuatro cofres. Podría obtener mucho beneficio. Pero luego también a veces encuentras un par de alajas. Un par de monedas. Un corazón de vida normal. Y te quedas con cara de... Ok. Entonces no me gustaría ponerme a abrir. Y solo voy a poder abrir un par de ellos, por ejemplo. Por ese motivo voy a esperar. A ver cuántas llaves tengo. Y en base a eso tomaremos decisiones. A eso me refería exactamente. Con la entrada en la habitación y mi reacción. Entonces al margen de ello tenemos ahí abajo... Posiblemente no. No puede estar en la habitación secreta. Aquí a la izquierda quizás sí. No me he estado fijando en las anteriores. Con lo cual no lo sé con certeza. Me pregunto si el tener, por ejemplo, Best Friends Forever afectará al rayo. Yo creo que no, porque son cosas que no son directamente conectadas. En cuanto a que Best Friends Forever a que tus compañeros, que sean con capacidades de combate, hagan más daño. Pero el rayo de por sí es algo que va por su propia cuenta. No tiene que ver como compañero directo. Con lo cual no lo sé. No lo creo, pero puede ser. Vale. Tenemos una pilita de todas formas esperándonos. Y aquí tenemos el siguiente tesoro. Y como hemos dicho, pues hay que ver qué vamos a conseguir antes de tomar decisiones. Como todos los efectos que se produzcan de forma pasiva, siempre existe el riesgo de que causen que algo explote cuando no quieres que ocurra. Así que cuidado con eso. Y esta pastilla pues viene muy bien, porque ya responde a mis dudas respecto a las habitaciones correspondientes. Y lo que sí que tengo claro... Esto la verdad es que voy a aprovecharlo. Es que voy a abrir por aquí. A pesar de que viendo el contenido, pues en parte no me gusta mucho lo que veo, pero es algo que había que hacer. Y por otro lado, sí que me gustaría experimentar un poquito con lo que estoy viendo. Entonces sí que lo voy a hacer, sí. Uno, dos, tres. Y ahora la cuestión es, ¿tú lo has traído también? Sí, aparentemente sí, pero no conmigo. ¿No? No, sino con la bolsa. Correcto. Lo cual sí que es un poco más extraño. Aparte, como se mueve tan rápido... Sí, yo no estoy lanzando rayo a mi amigo Midboy. Con lo cual, claramente, así es. Y ahora a su vez la cuestión es si quiero hacerlo una vez más o no. Por tema satán. Eh, lo voy a hacer así. Y así estás en tamaño máximo. Y no quiero consumir eso, lógicamente. Correcto. Y a su vez, como decíamos, puedo dejar un momento esto. He dicho que iba a mantener el alaje y lo voy a hacer, pero... Pero de momento puedo hacer esto. Y sí, sé que no he utilizado la carta, ¿eh? Porque estaba pensando en lo de la roca. Pero al final, tantas rocas creo que no hemos dejado, por desgracia. Quería optimizarlo, pero bueno, pues es que pasan. Sí que podría haber esperado para hacer la compra, pero quería probar el tema de este chaval. Y por aquí tendríamos algunas, pero no son muchas. Vamos a mirar un poquito más por alrededor, ya que estamos. Y aparte, pues la muy secreta no la hemos encontrado aún. Así que espero que también esté por ahí. Y ya te puedo matar así. Que esta vez, literalmente, ha pasado a través de ti de forma correcta. Porque después de la vuelta es cuando ha causado el efecto. Así que confiero un poco lo que hemos mencionado anteriormente. Que a veces simplemente, pues, no quiere. En ese sentido, ¿no? Pues muchos lugares para sacar recursos no hay, no. Así que supongo que me conformaré con estos seis bloques. Tal que así. Y con ello me conformaré después con duplicar en su momento. Sí, por ejemplo. Habitación muy secreta. Aquí, vale. Y en su interior, más pastillitas. En ese caso, bombas por llaves es una opción. Infested. Bolas de acero, sí. Por supuesto que sí. Hay que en sí forever para el siguiente piso. Y un aumento de vida. Bien. Vale, pues, esto mola. Pero me voy a quedar con bombas por llaves. Que va a ser mucho más práctico. Y simplemente vamos a gastar dos llaves. Voy a hacer el efecto. Si es necesario, en base a lo que encontremos en el interior de esa habitación. Sí, eso es lógico. Y a su vez recogemos de vuelta esto. Que como digo, me vendría mejor lo otro. Pero bueno. También voy a abrir esto. Lo voy a hacer en ese orden, de todos modos. Y la verdad es que, viendo el contenido, menos mal. No me hubiera gustado nada dejármelo. Tampoco me hubiera enterado, lógicamente. Pero, pero viéndolo así, desde luego que sí, sí. Vale, pues ahora sí, podemos hacerlo mencionado. Abrir ahí dentro. Voy a hacerlo en lugar de abrir primero el otro. Que doctor, soy también, soy más tonto que cuatro. Todavía no se puede salvar la situación. Yo, ay señor. Sí, hago negocios con Satán. Pero madre del amor hermoso. Eso sí que ha sido, la verdad es que, ha sido bastante terrible por mi parte. Cosas que pasan. Igualmente, no sé si hubiera tenido, de todas formas, así de primeras, suficientes llaves bajo las condiciones que hemos dicho. Pero bueno. Pero sí, vamos a poder solucionarlo igualmente. Lo cual está muy bien. Y la verdad es que lo voy a hacer así. Y así. Y ya recogemos lo otro y ya está. Pero bueno, no lo voy a recoger ahora igualmente, por si acaso. Ya va yendo al límite en ese sentido. Entonces, con esto, llavecita, por favor, que se ha portado muy mal el cofre de arriba. Pues nada, no hay cofrecito. No hay cofrecito extra, no hay llave, no hay nada. Básicamente. Nos vamos a quedar así con las ganas. Suele pasar con bastante frecuencia. Por eso me causa conflicto esta habitación. Realmente, aún así, ha sido beneficioso, pero... Pero siempre me apena cuando pasan cosas como esa. En fin, tenía que haber mantenido la paciencia y la calma. Y simplemente, pues... Haber dejado ese cofre de arriba sin abrir. Pero, como nunca se sabe, igual justo eso hubiera tenido un montón de llaves. Es algo que no puedes saber de ninguna forma. Pues simplemente lo he abierto y no ha habido nada. Ha habido un corazón y medio que no me servían para nada. Cosas que pasan. Vayamos al siguiente piso, anda. Tanto rascar, tanto rascar, para nada. No, realmente ha sido un buen piso, eh. Por el resto de elementos, pero... Pero lo ha sido. Nada importante. Y esto, práctico sin duda. No, me voy a quedar con esto, sí. Simplemente así estoy bien servido. Y, de hecho... La verdad es que no me importa, lo más mínimo. Hacer así, ya está. ¿Para qué vamos a andar con tonterías si tenemos vida de sobra? Y la pastillita esperándonos después. Así ahorramos tiempo y sigue siendo práctico. Y hemos sacado cosas buenas de su interior. Y esta vez no me voy a olvidar ni voy a pasar a utilizar la carta. Que antes tampoco es que me haya olvidado, eh. Simplemente estaba dudando si quería gastarla en ese momento o esperar a conseguir más monedas. Que es una decisión que no suele ser tan sencilla porque... A menos que sepas qué vas a encontrar a continuación, pues no puedes prever si va a resultarte rentable o no. Y como de todos modos, tampoco quería comprar nada más que el pelador de patatas. Pues... Al momento parecía buena idea. Vale, ya de maestra. Genial. Porque ando un poquito peladico al respecto, como se puede apreciar. Con lo cual esto será bienvenido desde luego. Y del mismo modo pasamos por aquí. Y tenemos cartitas. Pues en ese caso nos toca pagar hogueras. Y ver de qué se trata exactamente. Pues se trata de un par de cosillas que no me dicen mucho. Así que voy a hacer así, aunque sea malgastar. Me voy a llevar esta carta porque me puede dar alguna alegría después, quién sabe. Es pronto para saberlo sin localizar primero la habitación del tesoro, por ejemplo. Porque suele ser una que puede tener máquina de cambio. Que podemos emplear para ello. Y tú siempre vas a ser así, el mago. A menos que lo cambie en el futuro. Siempre se cumple en esa habitación ese tipo de carta. Mientras que en otro formato que tiene la carta en la parte superior, detrás de alguna roca habitualmente. Pues ahí sí que puede variar. Puede ser cualquiera de las posibles. De momento como a la jamola, porque sí que en muchos casos es cierto que no vas a querer acumular compañeros. Y en cambio con esto, pues igual con más motivos sí. A pesar de que tampoco es hasta qué punto es algo que resulte útil a largo plazo. Los primeros pisos por supuesto, pero a medida que avances en la partida no sé si va a hacer un daño notable como para justificarlo. Sí que es cierto que al margen del daño que haga, que si es en plan un rayo de tecnología, digamos. En el sentido de hacer lo mismo que mi proyectil, pero con este formato específico visualmente hablando. En ese caso merece mucho la pena si es mi daño a proyectil. Si en cambio es un daño predefinido, en plan por ejemplo imaginemos pues 350, que sería el daño básico de Isaac. Ahí sí que merecería menos la pena a largo plazo, pero a corto plazo sí. Pero la parte positiva que iba a mencionar es que efectivamente, además de ser penetrante como ocurre con tecnología, o perforante si queréis decirlo así, también dispara bastante rápido. Tiene buena cadencia de tiro. Que eso obviamente no lo está tomando de mí, ¿no? Porque si no, desde luego iría mucho peor. Vale, de momento no voy a aumentar mi vida. Sí que voy a entrar en esta ocasión al jefe. ¡Ay! Me han cancelado justo. El lanzamiento de la llamarada. Con ese impacto. Que el bloquecito estaba esperándome la puerta, ¿eh? Era una emboscada. Lo que me va a dar no me interesa tanto como consumirlo, con lo cual, espérate por si acaso. Y a su vez por aquí pues lo tuyo la verdad es que no sé si me va a interesar, pero lo que sí que puedo hacer, vale, si hubiera sido la cabeza, es sacar aquí al niño y después consumir ambos elementos. Pero esto sí que lo quiero, aunque no sé si va a hacer sinergia con este proyectil. Es complicado saber si está aumentando de tamaño en un rango tan limitado. Y como decíamos, pues voy a sacar aquí al niño. Vale, eres tú el que ha salido. Con lo cual así incluso un poco de vida especial te voy a entregar también, sí. No me olvido que hemos encontrado un aumento de vida, pero de momento no quiero aumentarla. Y en su lugar, a pesar de que hemos encontrado pastillas buenas, voy a consumir ambos elementos. Más daño, más velocidad de movimiento, una buena cantidad además, así como más rango. Vale, pues lo aceptaremos. Me parece bien. Quería más velocidad de disparo también. Y por eso en parte iba a recogerlo de las pastillas, porque antes hemos conseguido una de ese tipo de efecto. Pero es jugártela a una carta que no necesariamente va a salirte bien. Mientras que aumentar tus atributos sean mejores o peores para tus intereses, pues es algo más estable, ¿no? Aunque luego puede ser que sean atributos pésimos, pero en general alguno te servirá, quiero pensar. Así que esa ha sido un poco la lógica que he seguido y el motivo por el cual he consumido ambos elementos. Vale, de mismo modo podemos elegir por aquí, hacia dónde ir. Y por ejemplo, pues en esta dirección. Y de momento tiene buena pinta porque esto puede ser perfectamente la tienda. Y además, mira, justo llego con la cantidad perfecta para duplicar. Por desgracia, por supuesto, esto se traduce en que así de primeras no debería duplicar. Y a su vez tenemos descuento. Estamos en el piso número 5. Habitualmente querríamos el descuento sí o sí. Pero estando en el piso número 5, no sé cuál será la probabilidad de que encuentre en el siguiente piso una tienda con máquina de cambio. Y suficientes cambios como para justificar que vaya a querer tener el descuento. Porque teniendo 100 monedas, digamos, técnicamente 99, pero sí, vamos a decir 100 por redondear, pues puedo comprar bastantes objetos, de todos modos. Y la máquina eventualmente a base de cambiar va a explotar. Con lo cual, no necesariamente voy a aprovechar más por tener más dinero. O como decíamos, dinero potencial, ya que tampoco sabemos si realmente vamos a aprovecharlo o no. No me importa mucho lo de la máquina. Lo que sí que hace va a ser abrir aquí primero, pero... Pues tú no sé lo que vas a hacer. Pero probablemente liarme la pardísima. Por un motivo muy sencillo, y es que voy a tardar muchísimo en cargar el disparo. Bueno, en parte me gustaría ver el efecto, pero sí, muy probablemente sea algo terrible. Es la misma cosa que dices, me gustaría que fuera genial, pero probablemente va a ser terrible, ¿no? Básicamente. Así que, sí que es una pena. Sí, ahora sí que es un buen momento de todas formas para hacer esto. Quería también entregar un poco de vida especial, si es eso, pero... De todos modos, así haremos. Y más que nada es por si explota rápido y me da el aumento de vida correspondiente. No por ir al aumento, sino por consumirlo. Pero va a ser que no, así que simplemente haremos así. Y te reventaremos. Y probablemente, pues yo creo que sí, que vamos a hacer lo de consumir lo otro y listo. Sí, así lo haremos. Y por no dejarlo ahí tirado, aunque no creo que lo use mucho. Por los motivos mencionados, pues nos lo llevaremos. Entonces, consumimos y me da velocidad del proyectil, así como rango. Velocidad del proyectil sí me viene bien realmente. Para tener un poco más de precisión con el lanzamiento. Pero el rango ya hemos comentado antes que no. Aunque veo que tampoco afecta tanto, por lo menos con cambios pequeños, ¿no? Igual cuando cambies mucho más, sí que lo notarás un poquito extra. Pero por ahora, la verdad es que no es algo que me vaya a afectar negativamente, yo creo. Pasemos al piso de la mamá en su primera versión. Que estamos avanzando un poquito lentos, para ser honesto. Pero con buenos motivos, desde luego. Ya que estamos consiguiendo buenos objetos. Así de primeras. Y sí, sé que me he dejado el pulmón, ¿eh? No lo he recogido y aparte podría haber buscado pilas, pero no quería perder más tiempo ya. Así que simplemente así lo he hecho, a pesar de que podría haber consumido el pulmón también y ya está. Pero bueno, por agilizar un poquito. También porque a pesar de que he dicho que no lo iba a recoger, estaba mientras tanto haciendo cálculos mentales prácticamente, ¿no? En cuanto a... Me lo estoy planteando, ¿eh? Me lo estoy planteando, pero era muy probable que no. Y efectivamente al final así lo he hecho. Convertimos los cofrecitos vacíos. Ya que me vale perfectamente, por ejemplo. Y con ello pues simplemente nos vamos por aquí. Y abrir ese candado ha sido sin querer, no era mi intención, desde luego. No quería gastar llave en algo como eso, como es lógico. Vale, voy a hacer así y te voy a tirar en esta esquinita para que no me andes molestando para adelante y para atrás porque nos conocemos más que de sobra. Y seguro que por aquí pasó varias veces, que además allá abajo a la derecha podría estar la habitación secreta. Con lo cual, llevémonos bien. De momento más llavecitas me vendrían bien al ver esta puerta por aquí. Así que si puedo conseguir algunas extra, bienvenidas serán. Y con ello pues sí, ya he encontrado una mientras estaba mencionando eso, pero todavía más. Más quiero todavía. Del mismo modo querríamos encontrar la tienda también antes de abrir por ahí. Eso está más que claro. Y a su vez pues abriremos probablemente la puerta con las dos llaves antes de abrir cosas importantes después. ¡Qué asquito, amigo! ¡Qué asquito! Realmente no me molesta, ¿eh? Si no, por el hecho de que efectivamente... Ah, mira, bueno, para compensar, pues eso, al final que no íbamos a aprovechar lo otro. Entonces lo que sí que tengo claro es que hemos dejado por ahí pila y probablemente podría ser algo que me sirva dentro de lo que me puede soltar, pero esto me va a servir seguro. Así que así lo haremos. Aunque justo lo que me ha dado atributos ha sido flojito porque estábamos cerca del límite máximo. Pero bueno, al menos me alegra que lo que he hecho con el descuento ha probado ser correcto. Pero bueno, que tampoco te puedes quedar en plan, jaja, tenía razón, cuando claramente después de haber visto todo el mundo es listo, ¿no? Al momento lo he hecho pensando en esa posibilidad. No tanto en esta, sino más en el hecho de que no saliera máquina secas. Si me hubiera encontrado una tienda normal con un par de objetos hubiera sido la misma condición, así que la misma situación, más bien, vamos. Así que eso no ha cambiado nada, pero encima con más motivo cuando ni siquiera puedes comprar una única cosa. Pero aún así no lo digo en plan, he acertado, sino simplemente hay que tomar las decisiones pensando en esas posibilidades. ¿Por qué perfectamente podría haber ocurrido lo opuesto? Precisamente ahí está la duda, en que no lo sabes. Y que me hubiera encontrado la máquina de cambio y un montón de objetos útiles que hubiera querido comprar. Igualmente hubiera sido un problema que hubiera tantos objetos útiles después de cambiar, ¿no? Digamos, a medida que voy cambiando, que no pudiera comprarme la mayoría con el dinero mencionado, pero nunca se sabe. Vale, pues también es una buena laja, pero así de primeras hemos hecho y vamos a mantener este. La verdad es que estoy contento con ella, me gusta como efecto y me parece útil. Entonces, a su vez ahí dentro no podemos entrar, así por defecto, y la habitación secreta ya hemos visto que no puede estar aquí. Así que entremos por aquí y vamos a recogerlo así sin saber. Bueno, puede ser algo práctico. También sale rayo hacia él, sí. No sé muy bien cuál es la regla que sigue la laja en cuanto a si calcula cuántos compañeros tiene, si no le lanza al mismo en un tiempo determinado múltiples veces el rayo. Si será más bien que lanza un rayo a cada uno de uno a otro al margen de cuántos tengas y por lo tanto cuanto más tengas siempre va a ser más óptimo. No lo tengo muy claro, pero desde luego funciona bien visualmente, así que con eso me conformo. Vale, pues no voy a mirar mucho más, simplemente un par de posiciones así a ojo. Estaba fijando la habitación secreta, pero hay muchas posiciones para donde no podía aparecer, así que pasaré del tema. Y simplemente haré así. Y con esto te daré cañita como pueda y cuando pueda sobre todo. Ya que a veces se trata de cuándo puedo lanzar a llamarada y a quién voy a pillar. Ahí simplemente ha sido que ha rebotado con la roca, con lo cual no he pillado a nadie. Pero ahí sí que está mucho mejor lanzado. Y con esto recogemos por aquí y aunque sea ciega sí que es posible que compre. El problema de comprar algo de valor 2 es que puedo sobrescribir accidentalmente el efecto con brinston o lo que sea. Y no haría sinergia, así que voy a recogerlo de uno. Dualidad pues sí me parece bien, por ejemplo. Y con esto nos iremos simplemente al siguiente piso. Estoy pensando en que tengan valor de un corazón. Creo que no hay ningún proyectil especial que pudiera sobrescribir el que tengo, no estoy seguro. Pero lo principal es que me salieran compañeros más que nada. Que tampoco ha sido el caso, pero al menos me dejan elegir a partir de ahora con lo que tengo. Entonces eso, nada, un donativo sin más. A ti sí que te va a donar para consumirlo después. Y con ello pues me piraré de la zona. No quería arriesgar mucho con el niño, que aquí duele todo demasiado. Y mejor no correr riesgos innecesarios. Esto sí que es relativo a mi interés. Es lo que quería conseguir de hecho. No en esta habitación, sino después si fuera posible. Pero es la cuestión de que ahora voy a activar la Polaroid cuando reciba daño. Y ahora sí que merece la pena entregarte incluso uno de alma. Así de primeras. Vale, pues... Correcto. Y no nos quedan muchos efectos de pastilla que no hubiéramos encontrado. Así que por eso lo utilizo. Pero ya ha sido teletransporte, no ha salido en esta ocasión. Eso sí que lo he tenido en cuenta. Pero bueno, tampoco hubiera sido traumático. Entonces ahora sí, hacemos así. Y genial, me aumenta mucho la velocidad de disparo. Así como un poquito la del proyectil. Voy a pasar por detrás de ti antes de continuar con la matanza. Que si no era un riesgo que no quería correr en ese momento. En parte reducirte la vida puede ser práctico. No descartemos esa posibilidad. Precisamente por lo que hemos comentado de la Polaroid. Solo que en este caso específico... Paso de tu mano, tía. Paso de tu mano. Solo que en este caso específico tenemos un corazón más. Con lo cual no sería tan rentable. Mientras mantenga medio corazón voy a seguir produciendo el efecto. Solo que no sabes con certeza, por supuesto, cuando accidentalmente vas a recoger... Por ahí un corazón más o lo que sea. Un medio o cualquier variante de ese tipo. Así que no me gusta tanto por ese motivo. Como es obvio, el llevar este formato. Pero por supuesto funcional también es. Vale, eso lo he hecho de forma incorrecta, lógicamente. Pero a la vez consciente en parte. Porque tenía que intentar escapar... ¿Veis? A eso me refería. De los ojos. Tenía que intentar evitar su mirada, básicamente. Entonces era caer en un lado de la sartén o en el otro, básicamente. En la cazuela o la sartén. Con agua hirviendo o aceite hirviendo. Ambos muy dolorosos y con consecuencias graves en ambos casos. La verdad es que no sé qué produce heridas más graves. Supongo el aceite, probablemente. Ya que conduce mejor la temperatura. Por eso lo utilizamos para freír cosas. Pero... Supongo que al fin y al cabo todo depende de la temperatura. Es decir, si tenemos aceite a 100 grados. Si tenemos agua a 100 grados. ¿Producen exactamente el mismo tipo de quemadura? Mira, eso sí que es un enigma un poco curioso. Como la típica pregunta para intentar pillar a alguien que no esté muy atento de... ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de no sé qué? ¿O un kilo de no sé cuántos? Pues en este caso es un poco más complejo, desde luego. Ya que no se trata solo de la temperatura, sino del efecto en la piel humana en base a muchos otros factores. Pero igual sí, igual sí que se reduce al fin y al cabo también a la temperatura. No lo sé. Supongo que será más complejo, como digo. Realmente eso, ambos elementos son peligrosos. Así que no entréis en contacto con ninguno de ellos. Y si vais a utilizar herramientas de cocina en el fuego con ese tipo de fluidos en ella. Pues siempre poned los laterales, digamos, ¿no? El asa hacia adentro. No lo dejéis hacia afuera porque como de tropieces, pues puede haber un susto ahí. Que es algo que a veces cuando veo a alguien cocinar me pone un poco nervioso. Que dejen el asa hacia afuera, ¿no? La sartén ahí con el aceite a tope y el asa hacia afuera y encima haciendo bailecitos, por ejemplo. No sé, no es tan común, ¿eh? Se lo digo en tona de broma, pero... Con las zapatillas de casa y medio tropezándose con ellas. Y es, ¡guau! Esto es un accidente esperando que ocurra, básicamente. Es un accidente en stand-by, básicamente. En cualquier momento va a pasar. Hay que tener mucha precaución en la cocina. Ahí, cago en todo. Cago en todo, que aquí todo duele mucho hablando de dolores. Pues eso estaría bien si tuviera la capacidad de llevar múltiples cosas, pero no es el caso. Y eso me ha pillado, sí. Sinceramente estaba esperando para esquivar, pero no he esquivado. No he esquivado correctamente. No por el que no quisiera esquivar o porque no estuviera pendiente, sino porque no basta con esquivar el primero de ellos, sino todo el conjunto. Al fin y al cabo. Y estaban disparando con un patrón peligroso. Tenía que haber metido las rojas lo más rápido posible. Desde el primer proyectil que han lanzado, básicamente. En lugar de esperar poco a poco. Y así hubiera evitado el golpe. Pero, de todo hay que aprender en cada ocasión. Y sí que es una habitación nueva, con lo cual, ahí no podía tener conocimiento previo. La experiencia es muy importante, pero en este caso específico, pues, no era una opción. Entonces, me estoy guardando esta carta porque, al no tener habitación del tesoro, ya sabemos que será un teletransporte aleatorio. De forma que, si lo hago en algunos pisos, pues, te puedo ahorrar muchísimo tiempo. Y ese es un poco el plan, realmente. Y, por lo demás, pues... Tampoco es que tenga alternativas mucho mejores en mi camino hasta el momento. Por lo menos, no para mi interés actual. Y luego, el pisotón, pues, siempre es algo práctico, pero... Así de primera, hasta el momento, no le he sacado uso. Entonces, la cuestión... ¿Tenemos aquí una habitación? Pues sí, mola un montón. Y en su interior tenemos un tesorón, por ejemplo. Que eso es una trampa, ¿no? El hacer una rima poniendo versiones diferentes de la palabra, digamos. Adaptándolas. Para añadir esas letras. Pero bueno. Y ponzoña, al fin y al cabo, si nos basamos en eso... Pues sí. Al fin y al cabo, sí. Y esta vez es lo que nos toca, correcto. Así que, vamos al tema. Entramos. Lanzamos un globito por aquí. Otro por allá. Otro por acá. Y ahora lanzaré esto para plantarlo ahí. No ha funcionado muy bien, ¿no? Pero bueno, el plan era bonito, desde luego. La idea era bonita. Como para que quedara perfecto. Pero no ha salido del todo bien. Igualmente solucionado. Y ahora puedo elegir. Y la cuestión es que... Ya hemos probado bastante lo de los compañeros. Es decir, lo hemos visto y ya está. Podríamos intentar conseguir más compañeros. Pero en su lugar voy a optar por la de Angelical en esta ocasión. Que también los tiene, por supuesto. Pero sí que suele ser más común que aquí tengas otras alternativas. Que te inviten incluso a conseguir un poquito de vida. En ocasiones. No quiero acercarme mucho por ese motivo. Por los proyectiles tradicioneros. Y porque tampoco quiero poner las bombas ahí en contacto con el angelito. Así que tengo que andar apurando. Ahí vemos un ejemplo. ¿En serio, tío? Ni una sola, en serio corazón. Pues nada, recoger esto entonces. Que el otro tiene su riesgo, ya sabemos. Podría haber consumido ambos elementos, ¿eh? No se me ha olvidado. Pero prefería quedarme con eso. Y... Sí, bueno. No le iba a decir que no. Pero realmente eso sí que está justificado. Y de hecho puedo comenzar haciendo así. Y ya te quito un buen trocito de vida. Y entre que te lanzo un par de disparos. Zanjado. Y ahora pues sí que vamos a hacer esto. Uuuh. Esto me da pena porque esto está rico, ¿eh? Mirad cómo me pongo. Que por cierto, si no me muevo curiosamente, aun teniendo más rango, parece ser que no se le afecta mucho, ¿no? A este proyectil. Me pregunto... Eso sí que tendría cierto sentido. Que cuanto más daño tienes, más grande es el proyectil. No para todos, pero con muchos ocurre así la mayoría vamos. Y por lo tanto más pesa el mismo. Y habitualmente no funciona así. Pero como esto es un globo entre comillas de agua. En este caso en formato de lágrima de sangre o lo que sea. Pues igual por ese motivo pesa más. Y se autoequilibra, ¿no? En cuanto a que no va a llegar más lejos. Sino que va a caer más cerca de ti. Pues tendría sentido, pero bueno. También es cierto que a estas alturas con su atributo es que tengo. Si bien me gustaría darme la bombilla. Pues tampoco haría una diferencia tan abismal o tan grande más bien. Como... Con otras situaciones. ¿Qué pasa con la maldición del ciego? Que está muy insistente. Encima me encuentro objeto de forma directa aquí. Cabo y todo... Me piro. Ah, pues muy lejos no me he ido, ¿no? Ha sido como irme aquí al lado, básicamente. Al pueblo al lado a comprar el pan. Que venden uno casero muy rico, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna chorrada. Sí, supongo que sí. Y a su vez, pues seguiremos consiguiendo cargas entonces. Como no tenemos ningún indicador informativo práctico. Pues seguiremos hacia el sur, mismamente. Y luego por otro lado de eso, no voy a cambiar la bombilla porque soy, ya sabéis que, final lo que planteo en un principio. Y he dicho que voy a utilizar esta laga y así lo haré. Aunque la hemos visto de sobre, como digo, de las que he añadido mediante packs de refuerzo, probablemente una de mis favoritas hasta el momento. No porque necesariamente la voy a utilizar tanto, sino porque hace que algunas cosas que habitualmente igual tienen menos uso, de repente lo ganen un poco. Así que eso siempre es bienvenido. Luego también hace que a veces no te sirva de nada, ¿no? Pero desde luego mola. Vamos, recompensa final. Venga, así mismo. Y a su vez, por aquí, ponzoñita y algo decente. Pero que ahora mismo no voy a emplear, creo. No lo sé. Vale, sí, esta habitación la verdad es que es complicado salir sano a 100%. Tenía que haber lanzado la llamarada, pero bueno. Eso sí que me hubiera podido salvar un poquito, desde luego. Pero, de mismo modo, también a veces te quedas para lanzarla un poquito inmóvil o pendiente. Y mientras tanto no estás atacando y puedes acabar con los enemigos a veces más rápido, disparando que con lo otro. Entonces, lo estoy haciendo así porque así ya consigo la carga y después utilizo las pilas para lo que surja. Que sería lo suyo. Y si lo del teletransporte aleatorio ahora es que ha sido un poco anticlimático. No vas a esperar siempre, ¿no? Que te lleven junto al jefe, pero un poco más cerca, por lo menos. Hubiera sido bonito, sí. Vale, pues un poquito más de velocidad de disparo. Así como el proyectil. Ambos elementos útiles. Uy, al revés, perdón. Así, sí. Y a su vez, pues eso, lo que hemos dejado en la habitación también lo haremos. Ahí lo tenemos. Y esto inicia el combate. Y con ello... Uy, ahí también se me ha ido un poquito, para ser honesto, sí. No he mirado bien que había cambiado. Porque estaba con la idea de, tengo equipado lo otro. Pero claro, cuando cambias de una... Uno de los objetos activales al otro, utilizas el mismo botón, con lo cual. Claramente va a cambiar también eso. Entonces, esta vez me ha dado solo más uno a la suerte. Supongo que porque he intentado aplicarme más velocidad de movimiento. Y ya tenía el máximo, probablemente. Sí, yo creo que ha sido por eso. Cuidado, cuidadín. Con esos proyectiles. Mejor matar a uno y esperar a ver qué hacen los demás. Que no atacar masivamente. Y se ha tenido que dividir, por supuesto, en mi dirección. Cago en todo. La verdad es que pelear de un solo proyectil individual siempre te pone un riesgo extra. A pesar de que es un buen efecto. Tienes que tener precauciones adicionales en muchas ocasiones. Tú serás el sub-da-wup, seguramente. En teoría sí. No, pero bueno. Igualmente eres algo activable, así que no había problema. Correcto. Me refería a que eso. Dentro de lo que podría ser... Algo pasivo con estos, en teoría no. Pero sí que había pensado en el sub-da-wup. Y no es el caso, no. Bueno, tú a cambio sí que vas a ser algo pasivo. Con lo cual, para adentro. Y una vez más eres un aumento de suerte. Y a su vez, pues ya estamos frente al jefe. Otro aumento de suerte. Y esto no lo queríamos. No. Así que todo en orden. Podemos ir al tema con mucha precaución. Podría matar a los que estaban en la puerta. Así que soy consciente de ello. Pero ahora mismo no tengo tanto interés en hacerlo. Ya que de todos modos no tengo el objeto cargado. Creo que he dejado igual alguna pila más por ahí o lo que sea. Pero bueno. No me importa mucho. Vayamos al tema. Ahora es el momento de lanzarte otra rica llamarada. Y estar pendientes para recolocarnos. Y a su vez, aclarar y repetir. Esta vez no te voy a lanzar llamarada, pero en la siguiente sí. Ahí lo tienes. Y no te ha pillado bien, pero aceptable. Correcto. Pues para adentro. Me dejo la monedita. Seguro que será de suerte. Da igual realmente, pero tener más suerte para este piso sí que es algo que se nota habitualmente de forma un poco más directa, ¿no? A la hora de encontrar los cofres y eso. Ok, pues no es gran cosa lo que hemos encontrado, pero sí que aprovecharé parte de ello. Así que así lo haremos. Esto no voy a utilizar porque si no, pierdo lógicamente así de primeras lo que llevo. Y a su vez, pastillita por aquí. Y es una que no hemos encontrado. Y es una mosca protectora. Pues bien, la verdad es que muy bien. Y a su vez voy a hacer esto no porque vaya a utilizarlo, sino porque me lo quiero quitar de en medio simplemente. Que no lo voy a aprovechar. De todos modos, podría esperar pacientemente por si después necesitamos más llaves, pero quiero pensar que 14 cofres no vamos a conseguir. Algunos probablemente sí, con 9 de suerte como os he dicho, pero tanto como 14 es mucho decir. Mucho pedir también. Sí, continuamos hacia el oeste. No tenemos información, así que tenemos que ir un poquito como creamos oportuno. Y básicamente pues así mismo, por ahora. Mientras algún perro labra de fondo. En la vida real, por supuesto, en el juego no hay perretes. Debería haber perretes. Los perretes lo hacen todo mejor. Hacen que todo merezca la pena en el mundo, en el universo, pero en el juego no hay. Bueno, técnicamente hay partes de ellos, pero ya me entendéis. Perretes vivos, que se entienda. No vamos a hacer de repente estofado de perro o algo así, no. Es que lo consuma, pues supongo que es como otros tipos de carnes. Al fin y al cabo en ese sentido es algo un poco basado en convenciones sociales, pero... No me refería a eso en concreto, no. Me refería a su compañía, a su presencia. Tantos años y milenios a nuestro lado. Y estaba pensando si consumir esto, pero no tiene mucho sentido. Es decir, no sería negativo ni mucho menos, pero tampoco sería práctico. Hombre, supongo que muy circunstancialmente, junto con todo lo demás, pues al menos sabes que vas a hacer ese efecto. Pero no creo que lo usarás mucho. Esto en cambio sí que lo voy a consumir. Ya que no creo de todas formas que vaya a aprovecharlo. Y esta habitación, este formato me refiero, suele ser el mal. Eso es. Esta vez, por suerte, a uno le he dado por lanzar el rayo, que estaba pendiente de él. Y al otro le he dado por hacer otra cosa totalmente diferente. Y por lo tanto no me han pillado así de por medio. Vamos al tema. Ahí tienes lo tuyo y pasamos acto seguido, por supuesto, a lanzarte de lo demás. La cuestión es que con el toque de midas y la cantidad de dinero que tengo ahora mismo, más la daga de sacrificio, si te toco un poquito así de cabeza, ¿no? Básicamente un cabezazo, debería dolerte bastante. Pero, por si acaso, voy a ser precavido y voy a ser cuidadoso y te voy a atacar con calma y acabaremos el combate de forma segura, ¿correcto? Bueno, pues con esto partida zanjada. Y la verdad es que ambos objetos me han gustado. El proyectil, como decía, ya lo conocíamos, así que no ha hecho ninguna diferencia en cuanto a la información que teníamos al respecto. Si ya habíais visto esos vídeos o lo que sea, o habíais visto al fin y al cabo el objeto, como es lógico. Y con ello, pues sí, me ha gustado. Creo que puede dar lugar a sinergias interesantes con algunas combinaciones. Como suele ser costumbre con muchos proyectiles, no con todos, pero con muchos, el efecto perforante podría funcionar muy bien con él. De forma que puedes golpear con el inicial, que atraviesa haciendo buen daño. Suponiendo todo esto, por supuesto que funcione de forma obvia, porque igual no es así en este caso específico. Ya hemos dicho que a veces no funcionan bien, pero bueno, en principio si funcionan así, debería atravesar, como digo, impacto inicial muy bueno. Cae detrás del enemigo, detona, causando que se dividan varios proyectiles y varios podrían llegar a golpearle de vuelta al mismo. Con lo cual podría ser muy, muy destructivo de esa forma. Incluso no sé si podría golpearle y justo en ese punto es donde se divide de forma que le da el máximo número de proyectiles si es un enemigo de un tamaño decentillo. Pero si fuera así, desde luego tiene que arrasar con muchos de los enemigos. No sé qué tal funcionaría con cosas como efecto de proyectil rebotante, por ejemplo, o cosas así. Pero desde luego sí que tiene el potencial de dar lugar a sinergias interesantes y además también espectaculares y divertidas de utilizar, que también es importante para hacer las partidas más variadas. Y como decía Alaha, pues me ha gustado mucho por el mero hecho de que hace que los compañeros, que a veces puedan ser un poco inútiles, a ver, a ver, pues pasen a tener cierto uso. Y realmente sí que funciona de forma continua el rayo, con mucha frecuencia. No sé en cuánto daño cómo se comparará a otros efectos, pero parecía ser como mínimo decente. Y con ello, pues eso, cuantos más compañeros tengas mejor va a funcionar. Si tienes un, vamos a decir, séquito montado con muchos compañeros por detrás en línea recta, pues harás una serpiente de electricidad que va a funcionar muy bien, yo creo. Pero bueno, yo creo que va a funcionar mejor con eso, con enemigos que están por la habitación rebotando, o que habitualmente están alejados de ti, o cosas similares. Entonces puede dar también lugar a sinergias poco convencionales, y que harán que eso, tengas un incentivo más a veces para recoger compañeros. Con lo cual, sin duda, es un buen efecto, y creo que es importante además como efecto de cara a partidas futuras. Simplemente para que tengas más opciones, ya que a veces estos juegos tienes muchas opciones, digamos, potenciales en cuanto a, podría elegirlo si quisiera, pero a la vez deseables de verdad no tantas, porque simplemente pues no son útiles, o no son viables, o en comparación son mucho peores que otras posibilidades. Entonces, de esta forma sí que tienes muchas más cosas que podrías utilizar, y que además serían útiles, que es la parte importante. Poco más, espero que os haya gustado este nuevo episodio, y si queréis, y os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo!